lectora de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 26 de marzo segundo libro de samuel capítulo 5 vinieron todas las tribus de israel a david en hebrón y hablaron diciendo enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos y aún antes de ahora cuando saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacabas a israel a la guerra y lo volvías a traer además jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo israel y tú serás príncipe sobre israel vinieron pues todos los ancianos de israel al rey en hebrón y el rey david hizo pacto con ellos en hebrón delante de jehová y ungieron a david por rey sobre israel era david de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en hebrón reinó sobre judá siete años y seis meses y en jerusalén reinó 33 años sobre todo israel y judá entonces marchó el rey con sus hombres a jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra los cuales hablaron a david diciendo tú no entrarás acá pues aún los ciegos y los cojos te echarán queriendo decir david no puede entrar acá pero david tomó la fortaleza de sión la cual en la ciudad de david y dijo david aquel día todo el que hiera los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de david por esto se dijo ciego ni cojo no entrará en la casa y david moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de david y edificó alrededor desde milo hacia adentro y david iba adelantando y engrandeciéndose y jehová dios de los ejércitos estaba con él también irán rey de tiro envió embajadores a david y madera de cedro y carbinteros y canteros para los muros los cuales edificaron la casa de david y entendió david que jehová le había confirmado por rey sobre israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo israel y tomó david más concubinas y mujeres de jerusalén después que vino de hebrón y le nacieron más hijos e hijas estos son los nombres de los que le nacieron en jerusalén samúa sobob natán salomón ybhar elizúa nefec jafía elizama elíada y elifelet oyendo los filisteos que david había sido ungido por rey sobre israel subieron todos los filisteos para buscar a david y cuando david lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de refaín entonces consultó david a jehová diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mi mano y jehová respondió a david ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano y vino david a baal perasín y allí los venció david y dijo quebrantó jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa por esto llamó el nombre de aquel lugar baal perasín y dejaron allí sus ídolos y david y sus hombres los quemaron y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de refaín y consultando david a jehová él le respondió no subas sino rodealos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás porque jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos y david lo hizo así como jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde queba hasta llegar a geser segundo libro de samuel capítulo 6 david volvió a reunir a todos los escogidos de israel 30.000 y se levantó david y partió de baala de judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de dios sobre la cual era invocado el nombre de jehová de los ejércitos que mora entre los querubines pusieron el arca de dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de abinadab que estaba en el collado y usa y ahí o hijos de abinadab guiaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de abinadab que estaba en el collado con el arca de dios ahí o iba delante del arca y david y toda la casa de israel danzaban delante de jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas salterios panderos flautas y címbalos cuando llegaron a la era de nacón usa extendió su mano al arca de dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de jehová se encendió contra usa y lo hirió allí dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de dios y se entristeció david por haber herido jehová a usa y fue llamado aquel lugar pérez usa hasta hoy y temiendo david a jehová aquel día dijo cómo ha de venir a mí el arca de jehová de modo que david no quiso traer para sí el arca de jehová a la ciudad de david y la hizo llevar david a casa de obed edom geteo y estuvo el arca de jehová en casa de obed edom geteo tres meses y bendijo jehová a obed edom y a toda su casa fue dado aviso al rey david diciendo jehová ha bendecido la casa de obed edom y todo lo que tiene a causa del arca de dios entonces david fue y llevó con alegría el arca de dios de casa de obed edom a la ciudad de david y cuando los que llevaban el arca de dios habían andado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado y david danzaba con toda su fuerza delante de jehová y estaba david vestido con un efo de lino así david y toda la casa de israel conducían el arca de jehová con júbilo y sonido de trompeta cuando el arca de jehová llegó a la ciudad de david aconteció que michael hija de saúl miró desde una ventana y vio al rey david que saltaba y danzaba delante de jehová y le menospreció en su corazón metieron pues el arca de jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que david le había levantado y sacrificó david holocaustos y ofrendas de paz delante de jehová y cuando david había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre de jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de israel hacía hombres como mujeres a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa volvió luego david para bendecir su casa y saliendo michael a recibir a david dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decorum cualquiera entonces david respondió a michael fue delante de jehová quien me eligió en preferencia tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de jehová sobre israel por tanto danzaré delante de jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y michael hija de saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte segundo libro de samuel capítulo 7 aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor dijo el rey al profeta natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de dios está entre cortinas y natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque jehová está contigo aconteció aquella noche que vino palabra de jehová natán diciendo ve y di a mi siervo david así ha dicho jehová tú me has de edificar casa en que yo more ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de israel de egipto hasta hoy sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de israel he hablado yo palabra alguna de las tribus de israel a quien haya mandado a basentar a mi pueblo de israel diciendo porque no me habéis edificado casa de cedro ahora pues dirás así a mi siervo david así ha dicho jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra además yo fijaré lugar a mi pueblo israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los iniquos le aflijan más como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos asimismo jehová te hace saber que él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino él edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo le seré a el padre y él me será a mi hijo y si él hiciera mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de saúl a cual quité de delante de ti y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable enteramente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así habló natán a david y entró el rey david y se puso delante de jehová y dijo señor jehová quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí y aún te ha parecido poco esto señor jehová pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir es así como procede el hombre señor jehová y qué más puede añadir david hablando contigo pues tú conoces a tu siervo señor jehová todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndola saber a tu siervo por tanto tú te has engrandecido jehová dios por cuanto no hay como tú ni hay dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos y quién como tu pueblo como israel nación singular en la tierra porque fue dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de egipto de las naciones y de sus dioses porque tú estableciste a tu pueblo israel por pueblo tuyo para siempre y tú o jehová fuiste a ellos por dios ahora pues jehová dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa y es conforme a lo que has dicho que se ha engrandecido tu nombre para siempre y se diga jehová de los ejércitos es dios sobre israel y que la casa de tu siervo david se afirme delante de ti porque tú jehová de los ejércitos dios de israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para ser delante de ti esta súplica ahora pues jehová dios tú eres dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú jehová dios lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre segundo libro de samuel capítulo 8 después de esto aconteció que david derrotó a los filisteos y los sometió y tomó david ametek ama de mano de los filisteos derrotó también a los de moab y los midió con cordel haciéndoles tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida y fueron los moabitas siervos de david y pagaron tributo asimismo derrotó david a adad eser hijo de reob rey de soba al ir este a recuperar su territorio al río éfrates y tomó david de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie y desjarretó david los caballos de todos los carros pero dejó suficientes para cien carros y vinieron los sirios de damasco para dar ayuda a adad eser rey de soba y david dirío de los sirios a veintidós mil hombres puso luego david guarnición en siria de damasco y los sirios fueron hechos siervos de david sujetos a tributo y jehová dio la victoria david por dondequiera que fue y tomó david los escudos de oro que traían los siervos de adad eser y los llevó a jerusalén asimismo de beta y de berotai ciudades de adad eser tomó el rey david de gran cantidad de bronce entonces oyendo toy rey de amad que david había derrotado a todo el ejército de adad eser envió toy y joram su hijo al rey david para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con adad eser y lo había vencido porque toy era enemigo de adad eser y joram llevaba en su mano utensilio de plata de oro y de bronce los cuales el rey david dedicó a jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido de los sirios de los moabitas de los amonitas de los filisteos de los amalicitas y del botín de adad eser hijo de reob rey de soba así ganó david fama cuando regresaba de derrotar a los sirios destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en edom por todo edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de david y jehová dio la victoria david por dondequiera que fue y reinó david sobre todo israel y david administraba justicia y equidad a todo su pueblo joab hijo de sarvi era general de su ejército y josafat hijo de ailud era cronista sadoc hijo de aitof y aimelec hijo de abiatar eran sacerdotes seraías era escriba benaía hijo de joida estaba sobre los ereteos y peleteos y los hijos de david eran los príncipes ab Twin River울cos a a a a Gracias por ver el video